Desde Miami pasamos a nuestro siguiente destino Viña del Mar, Chile, rumbo a los premios Videocontrol En un programa especial con Leo Rey Conociendo su música y recorriendo las calles de la ciudad jardín Muy contento y con ansia de poder visitar Ecuador Y conquistar a todo ese público también con nuestra música Este viernes a las 14 horas por Televisión Manavita